Sí, eso es ilógico, vos ir a buscar a una persona, a una casa que vos no sabés, que no conocías. ¿Te pareció raro el relato que hace Soso en donde dice que esta persona panero se le aparecía y que le decía que él estaba ahí para ayudar a Priscila, que sabía que había alguien que le estaba molestando y que tenían que ordenarlo? Y que cada vez que le preguntaba a Soso acerca de quién era, le decía menos pregunta a Dios, menos averigua a Dios y perdona. Pero es algo ilógico que vos sin conocer a una persona lo vayas a buscar a un domicilio que vos no conocés para hacer algo que vos tampoco tenés conciencia de lo que va a ser. Es algo ilógico su relato, que no lo conocía, que se le aparecía... ¿Te parece que es eso o que había un plan para matarlo? Se le aparecía como, no sé... El relato es fantástico. Sí, qué sé yo, es una persona... A ver, vos... ¿Alguien contrató para matarlo? Sí, es una persona a la cual alguien la contrató para que vaya a hacerlo. Porque no cualquier persona se va a meter en un conflicto que no es el suyo para hacer y tener esa... En algún momento se hace mención a que Soso iba a un sindicato desde hacía un año. ¿Qué hacer qué? ¿Y qué injerencia o qué implicancia podría tener la conducción de este sindicato? Porque a la vez son familiares de Priscila. La verdad no lo sé. ¿Qué es lo que te enoja? Saliste a los gritos muy enojados. Que la justicia le dé crédito a un testimonio que te parece falso. ¿Qué es lo que te enoja? En esta altura nos enoja a todos. A mí... Un día le mandó un mensaje, me llamó por teléfono que venía a comer a casa y que estaba saliendo de su gimnasio y me mandó un mensaje, estoy yendo a tomarle acá y nunca llegó. Entonces, como que... Obviamente que hoy todo lo que se diga, todo lo que pase o la justicia haga lo que haga, nadie nos va a devolver a Marcos. ¿Quién es la novia de Marcos? Viva para mí. Lo tenés incluso en el teléfono, ¿no? Sí, siempre lo voy a... Para vos es directamente un asesinato. Sí. Él, a ver, lo único que a él le importaba era ver a su hija. Todas las noches de los tiempos que yo estaba con él, se levantaba a la madrugada a llorar por esa hija, porque lo único que quería es tener a su hija, armar una familia y tener a su hija y disfrutar, criarla. Es lo único que pedía, por lo único que luchaba y no se lo dejaron. ¿Te contó que la justicia no está orientando la investigación hacia donde están los responsables? No sé. ¿Faltan acusados? Para nosotros sí, porque lo único que él quería era eso. ¿Te contó acerca de golpes de la madre de su hija hacia él, de momentos en donde lo denigraba? Sí, mucho. Él me contó muchas... ¿Extorsiones? No, él me contó muchas denuncias y conflictos que él tenía y bueno, y todo este proceso de que no la dejaba ver y mentir. ¿Hay gente pesada atrás, te parece? No sé, no lo sé. ¿Cuánto tiempo hacía que no podía ver a su hija? Y siete meses que estaba luchando por ver a su hija. Hizo todo a la ley. Tuvo cuidado. Él nunca metió la pata en nada. Siempre fue al lugar donde tenía que ir, cuidadoso, esperando los tiempos que tenían que esperar, que eran un montón. Siete meses sin ver a una hija. Un padre es doloroso y se levantaba a madrugada llorando porque quería ver a su hija. Lo único. Entonces, ver que se perdía. Día del padre. Se perdía su cumpleaños. No pudo tener su hija en las fiestas, en navidades, en año nuevo. Porque fue todo en ese proceso. Entonces, lo único que él quería es no perderse más. No perderse el cumpleaños, no perderse el día del padre, no perder un montón de cosas que él se estaba pidiendo. ¿Por eso lo mataron? Y sí, no sé. Realmente, yo hoy, mi cabeza no sabe por qué fue. Pero él, yo tengo muy seguro que el jueves, él tenía que ver a su hija y el martes hicieron lo que hicieron. No lo dejaron llegar, abrazar a su hija. Que era lo único que él quería. Y el único problema que él quería, tenía. A ver si esto ocurrió el martes 23, porque el jueves 25, Marcos tenía que encontrarse con su hija, es diabólico. No se puede, cuesta pensar, cuesta pensar eso y cuestan... No se puede pensar tantas cosas, porque, a ver, mi relación fue tan fantástica. Marcos conmigo fue súper dulce, fue una persona que me dio un montón de cosas, alegría. Me metió en la familia del día uno. Él era contenedor, me cuidaba todo el tiempo, abrigate, cuídate, llévate el celu, tené cuidado, la hora, avisá cuando llegues, llegás. Entonces, yo no puedo entender mi realidad, mi relación de noviazgo que sea tan distinta y que crea una enfermedad en otra persona. Porque mi realidad, mi relación con él fue totalmente diferente. Porque él fue una persona increíble, increíble, que tenía un montón de sueños, tenía un montón de planes juntos y hoy no están para hacerlo. ¿Cómo es tu nombre? Antonella. Antonella, es una persona que se aparece de la nada, que se aparece de la nada. Es un relato irreal, o sea, fantástico. Digo fantástico por ser benévolo, ¿no? Parece una tomada de pelo. Exacto, sí, sí, totalmente improvisado. Ah, a ver, ahora lo positivo es que Panero quedó en prisión preventiva y se dijo el plazo. Va a tener que hablar, sí, porque Soso obviamente está encubriendo a otras personas, eso está clarísimo, pero este pibio va a tener que hablar, porque hubo una remuneración de por medio, la cual citó a Espelta en la audiencia. Así que de alguna forma va a tener que defenderse, Panero. Esperemos que pueda decirlo. ¿Qué referencia hizo Espelta de la remuneración, del pago? Cuando se habla de una remuneración, estamos hablando de un sicario. Simplemente dijo que Soso comentó eso en su declaración, que hubo una remuneración de por medio. ¿Y quién habría pagado esta remuneración? Obviamente son cosas que no las sabemos, pero bueno, está bastante fácil el camino hacia... Porque Soso dice desconocer a esa persona. Si lo desconoce, no puede haber pagado a él. No la pagó Soso, Soso no dijo que él la pagó a esa remuneración. Soso no lo conocía a esta persona. El camino parece ser muy corto. Tampoco indagó ni nada. Esta persona, Soso, cuando Soso le hacía pregunta, le decía menos averiguo a Dios y perdona. Sí, eso lo contábamos. ¿Cuál era el trabajo de Soso dentro del sindicato? Porque él hace mención a que durante un año iba al sindicato, que a veces para cortar la mañana iba a un bar y este hombre comenzó a aparecer. No sé cuál era el trabajo de Soso en el sindicato. La verdad que no tengo idea qué es lo que hacía, cuál era su función. Pero tampoco me parece que sea relevante. Lo importante acá es que trabajó en el sindicato y tenía relación con las personas que están en el sindicato. A eso me refería yo, para saber qué relación había entre... Relaciones directas. ¿Bien hay familiares en la conducción con la mujer? Es la pareja de la persona que tiene sus familiares ahí adentro y que son los directivos. ¿Vos creés que la gente del sindicato está involucrada en este crimen? No les puedo decir cosas. Sospechamos de todo. Esa es la realidad. Pero no, yo no puedo certificar nada. Eso es materia de investigación de la Fiscalía y a eso venimos hoy acá. O sea, pedir por favor a la Fiscalía que investigue y que focalice esta investigación hacia dónde debe. ¿De acuerdo? ¿Cómo se movió la Fiscalía hasta ahora? ¿Están conformes en lo que se ha avanzado? Sí, conformes no estamos. Porque justamente estamos acá haciendo este reclamo porque no estamos conformes. Lo único que esperamos es que después de todo esto realmente empiecen a apuntar los cañones hacia donde tienen que apuntarlos. Es muy clara la situación. Estas dos personas que hoy están ya imputadas, las dos, compañero, no tienen ningún tipo de vinculación con Marcos. ¿No habría que pisar el acelerador desde la investigación para saber dónde está el teléfono de Priscila, el teléfono anterior, no el que ella dio a conocer? Me encantaría que todas estas preguntas se las hagan al fiscal. Porque estas preguntas se las tiene que responder ellos. Imagínense que nosotros no tenemos los pormenores de la investigación. Nosotros no tenemos... Me imagino que son inquietudes que ustedes tienen. Obviamente, tenemos todas las inquietudes, absolutamente todas. Pero no tenemos la información. Por eso esto, y se lo pedimos, son cosas que tiene que consultarle la fiscalía. Muchas gracias.